Jalele, jalele, jalele! ILE! 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 DEL VUELTA! ¡Ya está atorado ahí! Ve que se enredora, de alrededor! ¡Que nos jala! Hola, hola, hola mis amigos! Hoy estamos en otra aventura más Hoy les voy a mostrar otro lugar hermoso de Ensenada, nos hemos venido a Campos 7 Minas En Ensenada Baja California Otro lugar que conocer, otro lugar que explorar hoy nos hemos venido de pesca vamos a probar suerte con la caña a ver qué tal nos va mi amigo hoy nos hemos venido de pesca primera vez que vamos a hacer ya compramos el anzuelo compramos el plomo vamos a ver qué tal nos va hemos venido decidido a dejar vacío el mar vamos a sacar todo lo que podamos sacar hoy a ver qué tal nos va vamos a pasar un rato divertido nomás pues para pasar la tarde tranquila y venir a relajarse estamos en este mirador tan hermoso como pueden ver con una vista aquí está toda la vista como pueden ver hacia abajo abajo anda mucha gente pescando vamos a ir un ratito con ellos a ver que nos ayuden a poner el anzuelo a la caña pues a ver cómo nos va vamos a hacer el intento de pescar para pasar un rato divertido pues vamos amigos aquí vamos caminando vamos a ir hasta allá abajo a las piedras vamos a ir a echar la caña a ver qué tal nos va a ver con suerte hace ratito estábamos allá arriba estamos en el mirador como pueden ver está muy 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 bonita arriba de toda la vista la vista al mar este lugar aquí aquí estamos ahorita es primera vez que venimos y si me está gustando está muy limpio tranquilo y tranquilo abajo hay gente pescando pues vamos a seguir caminando el viento está súper fuerte a ver si nos deja grabar porque con el audio a ver si nos sale malo pues vamos a intentarle porque si está súper fuerte el aire aquí vamos a seguir mucho cuidado para no repararse porque hay muchas piedritas y no para qué y tiene decidido que mi esposo a dejar vacío el mar a arrasar con todo en una lancha de pescadores después de al fondo el aire es súper súper fresco está bien sabroso aquí eso sí que está fuerte el viento y a ver si nos deja grabar bien el audio espero que salga bien y no se escuche tanto ruido si no conseguimos un mejor micrófono y a ver si se puede grabar después va mejor pero pronto trabajamos con lo que ya tenemos si vamos a hacer intentos de demostrarles otro lugar aquí en Ensenada aquí en Ensenada tiene lugares hermosos preciosos miren con esta vista preciosa que tenemos aquí muchos acantilados tiene así que las aguas están fuertes aquí va a traerse una silla se trae agua, soda, comida que está haciendo un día aquí ¿qué más le pide a la vida? lo vamos a seguir hay asadores también estoy viendo un asador hay una palapa ¿qué es mis amigos? sigamos caminando como pueden ver ya estamos preparando la caña vamos a poner el plomo después el anzuelo también tenemos la carnada aquí están los anzuelos aquí están aquí están los anzuelos aquí están compramos estos plomos y listos para dejar vacío el mar ¿verdad? ya ¿qué vas a sacar? sirenas tiburones y langostas ¿qué más? pues no sé camarones también y lo que se pueda sacar del mar si lo que se pueda a ver si no sé si está bien pero le pongo dos no sé qué tantos pesos aguante le pongo dos agarrar dos de dos una vez aquí está muy tranquilo el área se escuchan más las olas del mar aquí tienes un mirador también te subes a las piedras ahí tienes toda la vista al mar arriba está la montaña la semana pasada andábamos allá arriba hasta las torres no sé si se puede ver ahí andábamos caminando a este lado está el mirador ahí estábamos también hace ratito igual tiene una vista muy 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 bonita al mar ¿el qué hay? ah también hay una cueva vamos a ver me dije que hay una cueva ¿dónde está? ah sí no sé si se puede ver la cueva de aquí no sé no creo que se alcance a ver vamos a ver un zoom a ver qué tal oh sí sí ya ahí está la cueva ¿qué no haría? ¿se ve animales? ¿personas? quién sabe quién lo hizo y abajo hay unas personas pescando este lugar es más para pescadores aquí vienes a relajarte con tu caña aunque no agarres nada no saques nada pero vienes a estar tranquilo ahí relajándote con la caña y pescando traes agua comida y la brisa está bien bien fresca bien rica está la brisa ojalá que el audio se escuche bien porque como hay demasiado brisa hacia el otro lado están los barcos cargueros no hayas evidencias en nada pues vengan porque este lugar está muy bonito pues mi amigo después de un rato de andar buscando el lugar donde pescar al fin llegamos este lugar nos gustó porque hacia otro lado está muy alta las piedras hay muchos acantilados pero este lugar se ve mejor aunque no deja de ser peligroso pero se ve mejor lo que me encanta de aquí son esas vistas pequeñas y el color del agua azulita azulita se ve muy cristalina muy clarito el agua el aire fresco ven mi amigo les dejo arriba hasta la montaña está súper súper alto pero los paisajes son hermosos aquí para ver y tomarse unas buenas fotos me imagino que quedan de primera porque el sol las piedras el agua todo eso ayuda pues vamos a seguir allá hay un muchacho pescando hacia otro lado hay más personas vamos a seguir aquí ya preparada ya la caña nos va esperando que pique el primer pescado el viento está fuerte casi te avienta al otro lado tengo miedo tengo miedo aquí porque está fuerte el viento no tengan miedo al cabo si le llegara un pescado se lo va a llevar para el mar me va a tragar se lo va a llevar allá la van a traer todo para allá picó 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 ya picó ya jaló jale pues no es cierto jalele no es cierto jaléle jaléle jalele jalele dungeon déle vuelta délo vuelta déle vuelta ya he quedado ahí no 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 se arroja se arroja que van a traer que van a traer que van a traer el resumen ay 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 tan rápido que más pescadores son porque esperan no quiero poder pues como eso es un brinco al mar yo voy a suelter el anzuelo ay 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 ya no ya no puedo jalar ah ay 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 ya 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 tiene un pescado de él ya se le robó era un pescado jimmy ah ya ya se atoró está jalando sí no va a haber nada no si le cambiaron la carnada podría tener la carnada ha hecho otra vez pues a ver déjelo no 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 puedo para allá 2 3 3 4 1 2 y 2 se quedó colgado ahí no sé si pueden ver aquí en el fondo hay un cangrejo son dos cangrejos que andan comiendo ahorita están peleando o están pero por la comida se pelean sí porque uno está comiendo y el otro no tiene nada pero sí se pelean por la comida aquí está en un charco de agua que se ha hecho entre las piedras aquí aquí que apenas se ve otro ahí metido entre las rocas andan sobreviviendo por su comida y ángel todavía sigue con su caña pero ya me lo llamero siento que de ala ya tengo miedo la carnada mucho cuidado ahí porque está peligrosa sería está muy fuerte las olas está muy fuerte las olas pues el propósito de venir a pescar no es para pasar un rato tranquilo verdad no somos expertos en pesca simplemente salir de la rutina de la casa a tomar el aire fresco el sol muy bonito aquí una nueva aventura otra nueva aventura y aquí está solo no hay gente este tipo de paseo debería aguantar serlo más a menudo vamos a estar almacenando desde toda la gente mira pues se ve un barco es una pesquera también allá al fondo al fondo se ve otro barco viene un barco es un barco pequeño pues hoy no creo que sea un buen día de pesca de pesca porque la marea se está vuelto muy alta ya se ven más fuertes las olas se ven más fuertes las olas lo pueden ver ya es la torola se le quedó atorado el alzuelo se le quedó atorado el alzuelo se no fue se no fue se le quedó atorado el alzuelo pues no más para venir a pasar un rato tranquilo después con ese propósito lo hacemos porque no es que somos unos expertos en pesca ni nada de eso primera vez que agarramos una caña para pescar no sé si pueden ver allá al fondo de las piedras muchas conchas miren 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 todo está lleno lleno de conchas y al otro lado se ven más pegadas en la pieza no sé si aquí me pueden ver porque la marea está demasiado alta, las olas están muy fuertes y así pues el pescado no viene no es un buen día de pesca hoy miren que fuerte está y el viento que está haciendo creo que mejor nos vamos a ir aquí vamos a dejar un rato la caña pues como pueden ver mis amigos la pesca hoy estuvo muy mala un mal día para pescar había mucho viento, la marea empezó a subir ya las olas estaban llegando hasta donde estaban otros pescando y así es muy peligroso pues será para la próxima pues no somos expertos en pescar pero no nos pararía pasar un rato divertido tranquilo, sentir las olas y la brisa del mar porque sí, aquí están unas vistas increíbles al mar muy muy bonito, es muy recomendable para venir aunque no venga a pescar pero te traes tu silla, traes comida hay asadores traes tu comida para hacer o ya comida preparada como quieras pero muy recomendable pero mientras vamos a ganar unos fístacos al mercado negro a los camarones a los camarones de hecho ya se ha dicho y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy mis amigos espero que les haya gustado y que les haya disfrutado justo con nosotros suscríbanse, denle like, comparten y hasta el siguiente próximo video de aventuras adiós 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 Gracias por ver el video.